Con toda mi alma, para esta gente que es puro corazón Y a ver si llega, me canto a la montaña Y que este paro se escuche mi canción Ay que bonito el paseo del centenario Ay que bonito también su catedral A que este pobre se siente millonario A que la vida se pasa sin igual Yo estoy por ello, nacido aquí muy lejos Y si me pago, les digo al mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de...